¡Suscríbete al canal! No soy feliz. ¿Qué? Necesito hacer otra cosa. Es una fase. Nada más. Es solo una fase y vas a superarla. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña alegre? Le tienes a él. Lo tienes todo. Te envidio. Se te dan bien los niños. Esto se tiene que acabar. Sí, ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Qué quieres? Hola, ¿puedo venderme un billete a París, por favor? Responde al teléfono, por favor. ¿Te harás hoy, mamá? No, venid. ¿Queréis hablar con mamá por teléfono? Responde al teléfono. Esto es una tontería, por favor. La libertad llega cuando te sientes más próxima a quien eres en realidad. Quiero que seas feliz de nuevo. Eres increíble. Y eres preciosa. No, 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 no Gracias por ver el video